El fútbol santafesino también, porque tuvo su paso por Colón y en Santa Fe también. Hemos estado conmovidos en las últimas horas por los recuerdos, Luciana. Exactamente, y nosotros estamos acompañados por el exjugador de Colón, Javier López, que le tocó justamente compartir equipo con Palma. ¿Cómo fue justamente el paso de este jugador por la institución rojinegra? Bueno, realmente fue un momento bárbaro, fue allá por el año 85, 86. Después creo que Central había ascendido, vino él con tres o cuatro compañeros de Central y realmente nosotros la pasamos muy bien, aprendimos mucho. Yo en ese momento tenía 19 años, creo que 20 como máximo. Él ya tenía una cierta edad, 27, 28 años, así que la verdad una alegría bárbara de jugadores del nivel de él que estén con nosotros y bueno, ahora con el pesar que tenemos y realmente todos nosotros y seguramente la gente de Colón, que tiene un muy buen recuerdo de él también en la misma situación. ¿Cómo era él como jugador? ¿Cómo fue el contacto en ese momento que tuvieron? No, él era una persona espectacular. Hablábamos mucho, siempre, nunca un problema, siempre jocoso, ideal para el fútbol y bueno, como jugador está de más decir, ha sido un crack de la Argentina, en todos lados donde estuvo realmente ha rendido muy bien y bueno, por eso la tristeza que tenemos en este momento. Sí sé, Luciano, Javier los escucha. Bueno, tenías 19, 20 años, es decir, que prácticamente estabas adelante de un ídolo, ¿no? Porque ya Palma era Palma, ¿qué significaba para vos tener esa posibilidad de estar compartiendo en ese caso un plantel? No, no, realmente fue algo muy bueno. Ellos venían justamente de ascender, de haber jugado ese torneo de la B, que realmente quedaron tres o cuatro meses sin jugar y ahí se desarmó un poco el plantel de central y él vino para acá, vino él con Dileo, con Delgado, con Doroni, si no me acuerdo mal y bueno, realmente transmitieron un poco todo lo que ellos vivían y la calidad de jugadores que eran. Así que en el momento que uno arrancaba, que eran los primeros pasos que uno estaba dando, realmente fue algo muy bueno. Javier, fue una década y una época realmente dorada del fútbol argentino donde pregonaba el 10, el número 10, el retacón, el peticito, el que gambeteaba y había muchos en esa época que eran como Palma, pero Palma tenía algo distinto, ¿no? Sí, no, no, el primero la persona, una persona espectacular, siempre servicial, siempre en apoyo de los compañeros, nosotros lo disfrutamos mucho. Realmente era un momento del fútbol argentino, creo que de esplendor, siempre existía el número 10 o el jugador talentoso, eso en casi todos los equipos. Y bueno, pero bueno, las cosas van cambiando, desgraciadamente o a veces a favor, o esperemos que algún momento vuelva. Y bueno, el tema está en adaptarse, en acostumbrarse, y bueno, como va a pasar con lo que le pasó a Palma también, ¿no es cierto? Va a estar siempre nuestro recuerdo y cuando llegue en esta época o en algún momento de nuestra vida, siempre vamos a tomar un consejo de los que él daba. Tal cual, bueno, y después de su carrera, estábamos mostrando y contando lo que es la despedida en el gigante de Arroyito. ¿Te sorprende este amor incondicional de la hinchada canalla? No, 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 no me sorprende nada. Realmente creo que él se lo merecía, es lo que él generaba. Lo que pasa es que uno vive en una vida que está todo el día con sus problemas y demás, pero bueno, cuando pasan estas cosas, tiene un momento de reflexionar y ahí aparece, la verdad, el sentimiento, en este caso del hincha, sabemos los que el hincha es central, lo que lo ponderaba Elia y a muchos otros muchachos, así que yo quisiera mandarle un saludo a toda la gente de central, a sus familiares, y bueno, que siempre vamos a estar con él. ¿Estaban en contacto? ¿Cómo se enteraron de la noticia? ¿Cómo lo tomaron? Claro, exactamente, si seguían en contacto con él. Mira, yo mucho en contacto no estuve, pero sí sabía, uno en dirigir inferiores acá en Colón, y de vez en cuando de verlo siempre en el predio, en central y demás, que él siempre fue ligado mucho al fútbol amateur de su institución, ¿no es cierto? Así que bueno, es un poco, creo que para lo que él estaba armado, para hablar con los chicos, para muchas de esas cosas que realmente hoy se necesitan en el fútbol argentino. El legado es muy grande, eso está claro, ¿no? Y el recuerdo tiene que ser así también, tan gigante como era él, a pesar de su tamaño, ¿no? Todo lo que era, era por el fútbol, por lo que transmite y lo que transmitía a los jóvenes especialmente. No, sin duda, sin duda. Una gran persona, excelente, muchos lo conocemos o lo conocen como jugador, no han tenido por ahí mucho la posibilidad de tratarlo, pero el que tuvo la posibilidad de estar con él, valora mucho lo que es él, lo que fue como persona, lo que transmitía, y lógicamente nos queda en nuestra retina todo lo que nos brindó en el fútbol. Tal cual, bueno, y cinco goles con la camiseta de Colón, hay que decirlo también. ¿Recordás alguno de esos para ir despidiéndonos, Javier? Mirá, yo lo, viste, ya estamos medio viejos, hace 40 años de esto. Claro, cuesta, removidar. Lo que sí te recuerdo que, lo que sí recuerdo que, la alegría que él tenía al llegar al vestuario, con el camello de Ileo, con todos los chicos que en esa época... Era otro fútbol, otro fútbol realmente, Colón también estaba en otra situación, no está en la que es ahora. O sea, uno por ahí cuenta a los más chicos lo que se vivía en aquella época, y no lo pueden creer ahora los jugadores que llegan a su entrenamiento, tienen su lugar para cambiarse, su ropa, todo, todo ordenadito, todo, todo... Hay mucha gente que está esperando a ver qué necesita el jugador. En aquel momento no era tan así, pero bueno, la supimos pasar, Palma fue uno de esos y realmente nos dejó un legado muy bueno. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto verte, Javier. Bueno, Luciana, gracias, volvemos en un ratito.